Bienvenidos a Diálogos de Esperanza. Hoy deseamos presentar el testimonio de un cuermano muy bueno, muy misionero, el padre Luciano Campo Verde, que acaba de fallecer. Un misionero todavía joven, de Biblián, en Cañar. Un misionero que se preparó durante años con el estudio y luego ha trabajado varios años en la animación misionera, en la promoción vocacional aquí en Ecuador, y que ha tenido que sufrir durante estos años la realidad del cáncer. Ha tenido que sufrir mucho, pero ha sabido siempre vivir esta enfermedad con mucha fuerza, con mucha confianza, con mucha serenidad. Presentamos su ejemplo. Acabamos de celebrar la Eucaristía y estamos a pedir que su intercesión continúe para todos nosotros, para toda nuestra congregación. Mi nombre es José Luciano Campo Verde Vicuña. Yo soy de la ciudad de Biblián, que es una ciudad pequeñita que está muy cerca de la ciudad de Cuenca, de Ecuador. Mi sueño ahorita es trabajar por la misión en el mundo asiático o africano. Entonces yo ahorita estoy con mucha expectativa, porque yo sé que es una opción de vida, pero ahora la quiero confirmar todavía más como sacerdote misionero, y misionero para llevar la buena nueva donde que más lo necesite. Nace prematuro, desde porcito. Ya era, ya prácticamente, ya fallecido prácticamente, porque no era una criatura de no nacer. Mandamos a hacer anticipadamente, se manda a hacer las gorritas y todo. Ahí se le puso el cuerpo. Chiquito. En la gorrita. En la gorrita. Yo vengo de una familia muy, muy católica. Aquí en Biblián la costumbre es venir al Rosario de la Aurora a los sábados, a las cinco de la mañana. Y de pequeñitos nos traía para rezar. Entonces, siempre participábamos de la iglesia. La catequesis fue muy temprano. Yo la primera comunión hice a los ocho años, por ejemplo. Y me confirmaron ya a los nueve. Mi infancia fue muy tranquila, muy bonita. Vivía en un barrio normal de pueblo, común, donde prácticamente todos nos conocíamos. Y nuestros juguetes era ir a coger una tablita de aquellas y colocar las tapas de cola y jugar hecho carritos. No teníamos nada elaborado en industria. Fui, creo que buen estudiante abanderado ahí de la escuelita. Y sobre todo, lo que sí rescato es la experiencia que tenía con la gente del barrio, con los amigos y amigas. Pero él se llevaba con todos porque en la vecindad entraban todas las casas a venir comiendo. Eso sí. En las vecindades entraban todas las casas. Toditos entraban para venir comiendo. Bien querido en todo el barrio. Eso sí. La familia, toditos. Le querían. Este es mi barrio, el trayecto de la escuela que venía acá. La escuela de las niñas, donde los niños íbamos a molestar. Era la escuela de niños allá al frente y acá la otra. La vida era tan linda y sencilla que no corríamos peligro. No había iluminación pública como hay ahora. Sí. Pero todos éramos en el barrio como unos 50 de la edad. Y todos jugábamos con... Todos jugábamos con tranquilidad, sinceridad. Éramos como una gran familia el barrio, ¿no? Somos grandes amigos con todos los vecinos que éramos antes, ¿no? Que nos encontramos ahora, cuando ellos vienen de fuera. Era muy linda. ¿Y dónde nos llevas ahora? A la escuela, donde estudié y donde después colaboré un poquito. ¿Qué es lo que es? La escuela donde estudié y trabajé. Sí. Eso. Daniel Muñoz. Centenaria escuela. Sí. ¡Qué gusto verle! ¡Jorguito! El mejor de los amigos. ¡Qué gusto verle! Ha sido mi amigo, ha sido mi compañero. En muchos casos, mi consejero. Como ir a quejarme donde un hermano me iba. Digo, Luciano, ¿qué me pasa esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me daba ánimo, me daba valor. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Dice, ¿saben qué voy a...? Estoy queriendo irme, queriendo hacerme curi... ¡Oh, Luciano, compo verle! ¿Qué es tan loco? Digo, Luciano, compo verle, ¿y usted, padrecito? Yo voy a confesarlo con usted. ¡Jajaja! ¡Vaya bañera! Sabíamos hacer presentaciones, las danzas, se disfrazaba, una magnífica persona. Siempre salían los dramas, todo. En todo. En todo. En todo. O sea... Desde el jardín. Desde el jardín, en todo. Yo le sacaba de todo lo que le decían, le sacaba. Él se quedó muy apegado, daba catecismo, andaba por la Biblia. Catequismo. En la Biblia, todo andaba ya, muchachos andaba por la Biblia. Por los campos. Por los campos. Y daba catecismo. Yo daba catecismo, y él me ayudaba ya para las primeras comuniones, hacia los libros, a prepararles. Y eran unas bonitas mesas. O sea, ya era la inclinación de las... Ya estaba, la inclinación al sacerdocio. Estando en cuarto año, vino y dijo, no sé si él se acuerda, que quería irse donde los salesianos. ¿Se acuerdan? A Cuenca. Había un padre español. Y le fui llevando. Pues digo, vea, sabe que está queriendo irse allá. De cuarto año de secundaria. Para terminar el estudio en Cuenca. Y le aconsejó, dice Luciano, dice, acaba la secundaria. Y aquí, Biblia, vamos a hacer un seminario mayor. Y vos vas a inaugurar. Si él estaba pendiente de eso, que termina la secundaria y va al seminario mayor acá. Y le vamos llevando, pues digo, ya está aquí. Para que ya... Diecisiete años y un poco más. El siglo II, diecisiete años. Sí, diecisiete, sí. Vamos a las dioses. Para que... Para que le manden a Quito, o a Ibarra, o a Loja. Llegamos ahí, no hay cupos, dice. De manera que no hay cupos, digo. Mira, digo, que no es un niño. Me estoy trayendo a decir bachiller, digo, está queriendo... Tiene vocación, digo. Y eso, perdieron ellos. Y perdieron ellos eso. Claro. Mi primera enamorada, por ejemplo, lo tuve a los diecinueve años. Yo fui tardío. Entonces, una juventud normal. Salía... Me gusta mucho la fiesta. Salía... Salía muy a... A bailar, a discoteca. Me gustaba la farra. Yo era de las personas que, con el grupo de amigos, sobre todo en Cuenca, ya. Como no aprendía a beber ni a fumar. Sí, sí probé, pero nunca... No me gustó, nunca aprendí. Entonces, yo era del... El integrante del grupo, que quedaba sobrio, para después llevar a los amigos a... A entregar en las casas, ¿no? Entonces, bueno, una juventud muy bonita, muy interesante. Yo tuve cinco enamoradas. Cada una a su tiempo, ¿no? No todas juntas. Mi característica era ser muy fiel. Y duraba mucho tiempo. Y muy discreto. Muy discreto en el tema enamoradas. Ya avanzada la edad, ya había... Con mi última enamorada, ¿no? Ya las cosas comenzaron a cambiar. No es que... Se enfrió aquel amor, ¿no? Sino se transformó. Entonces, yo fui conociendo un nuevo amor. Una nueva experiencia, una nueva pasión. Entonces, se me colocaron dos cosas en la balanza. Dos cosas muy positivas, muy bonitas. Era el amor de una mujer y también la pasión por la misión que ya llegué a conocer, ¿no? La misión comboniana. Entonces, con la ayuda de Dios, rezando y todo lo demás. Uno descubre y hace opción. Y al escoger, pues hay que renunciar a algo, ¿no? Y en esa renuncia, lógico, que se va parte de la... Como que se va algo de uno. Duele, conversamos con ella, lloramos juntos, que ella se va a decir que no. Pero entendimos que mi camino era otro. Fue una separación dialogada. Entonces, pasó y ingresó a la Universidad Católica. Universidad. De ahí, salió Ingeniería y Sistemas. En mi juventud, trabajé mucho en la parte social y artística y todo. Y también en la política. Me gustaba mucho la cuestión de mis mítines políticos, caravanas y todo lo demás. Y en aquella época había un partido político muy fuerte. Y estaban fuertes aquí también. Entonces, por el noventa y seis, noventa y ocho, entre bromas y entre serio y todo lo demás. Me decían, Luciano, tú eres un poco conocido, la gente te quiere. Has pensado, vamos a ver si te lanzamos de candidato para alcalde o para concejal, que no sé qué. Y, lógico, yo decía, no. Creo que era mi papá o mi mamá decía, no, esas cosas, no. Porque salen desde los abuelos, remueven la tumba y que todo lo demás que no... No, no, obviamente no acepté porque... Yo soy más de trabajo, lo que yo digo, no. Artísticamente hablando, trabajo detrás de telón. No en el escenario, sino siempre atrás. Entonces, no, no era lo mío. Mis motivaciones vocacionales para seguir este camino fueron, en primer lugar, se diría, esa experiencia de conocer a Dios. Dios que me salvó, me dio la oportunidad de tener un sentido nuevo a mi vida. Entonces, yo decía, es bueno que yo comparta con los demás el mensaje de Cristo, ¿no? Que dice, vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva. Porque es una buena nueva, no es otra cosa. Un mensaje de paz y justicia. Mis motivaciones misioneras son estas de tener un poco de conciencia e ir madurando esta conciencia de saber que existen personas todavía en el siglo XX, siglo XXI ya, que todavía no conocen este mensaje maravilloso de igualdad, de unidad, de justicia, de paz. Y pensar que también el Señor me llamó para poder llevar este mensaje. de tantos millones de personas del mundo me escogió a mí y dice, anda para allá. Entonces, es una motivación grande, ¿no? De sentirme escogido y decir, yo puedo llevar este mensaje, yo puedo madurarlo, yo puedo trabajarlo, yo puedo partillar con los demás. Nuestra formación comienza, bueno, en sus etapas, ¿no? Postulantado, que son tres años de estudio de filosofía, luego dos años para estudiar un poquito la... o para madurarnos espiritualidad y tener certeza de que estamos siendo convocados por Cristo. Y ahora esta etapa, que es una etapa de formación teológica, en donde vamos consiguiendo conocimientos a nivel teológico para después colocaros en práctica al servicio de la Iglesia. Además de los estudios académicos que tenemos, también tenemos temas formativos, propiamente misioneros, que lo hacemos en los diferentes meses. Todos los lunes, en todos los meses del año, vamos madurando nuestro carisma, nuestra espiritualidad. Y ahí vamos madurando nuestra formación. Tenemos nuestro encuentro de oración, en donde meditamos un poco las lecturas, meditamos la Palabra de Dios. Normalmente ya, o sábado y domingo, son días dedicados a nuestra pastoral. Arreglamos la casa, como toda una familia, tenemos que limpiarla, arreglamos nuestras cosas, ya en lo práctico. Pues todo lo que vamos aprendiendo, vamos... tenemos la oportunidad ahora, aquí en Brasil, de trabajar con las comunidades. colaboramos en dos parroquias y nosotros, sábado y domingo, ya tenemos la posibilidad de ir y trabajar con ellos. Y ese trabajar es prácticamente el traer todo lo que intelectualmente tenemos, llevarlo en nuestro corazón y compartir con la gente. Y más que enseñar, más que llevar algo, nosotros recibimos mucho, porque ahí vamos madurando nuestra vocación también. Son buenos, colaboran con toda la comunidad. Nosotros aquí realizamos un trabajo conjunto, con los niños en la catequesis y con los jóvenes y adolescentes, el trabajo se basa sobre todo en la formación humana, que es la preparación para una sociedad bien justa. Difícil para los jóvenes en la actualidad, pero estamos tratando de hacer de todo un poco para colaborar con ellos, integrándolos a un servicio, un servicio en el mercado laboral. Y con los niños también tenemos un trabajo que es la formación cristiana de ellos, su iniciación cristiana, la cual es muy importante para el ser humano. A los jóvenes, yo les diría así de todo corazón, que en primer lugar valoricen mucho su propia vida. Amando su vida, van a entender aquellas cosas o van a tener esa sensibilidad de ver qué es lo que está afectando a la vida de los demás. Que todo este mensaje que nosotros como misioneros, que nosotros como iglesia tentamos llevar a todo el mundo, se vaya concretizando ya, se vaya realizando. Entonces nuestra esperanza, nuestro sueño a futuro, es que de verdad ese reino de justicia, de verdad y paz, ya contesta aquí en la tierra, en vista de lo que será a futuro en el reino celeste. Yo espero simplemente a nivel personal ser este instrumento, ser un ser que consiga realizar la voluntad de Dios primero a nivel personal. Mi primera experiencia fue con Cristo Salvador, ¿no? Fue la experiencia primero de iglesia, de joven, y después ver que Cristo en cierto momento de la vida, cuando uno está tal vez frío, yo estaba un poco alejado, haciendo muy mi vida separada de aquí y todo lo demás. Entonces se descubre a un Cristo, y después lógicamente la misión que él invitaba, ¿no? Porque yo tenía la intención de ser sacerdote, pero no tanto así, tan intensa, sino descubrí después cuando conocí la misión. Ahí fue como que decía, esto es lo mío, es un sacerdote misionero al tiempo completo. Hay una reunión por Norte, por Lambata, no sé qué, pero hay, han estado... Una convivencia. Una convivencia, pero entre la comunidad comuniana, todo. Y le avanzan a ver, yo no sé cómo, si ese amigo de, de... no sé si es de la Madre Miris, no sé... La Paulina. Una Paulina. Una Paulina. La Paulina. Dos palabras, opción África, punto. Opción África, ¿usted qué? No, la Paulina venía a Calagos. No demoró mucho. ¿Cómo? Venía conversando y dice, papi, ¿te acuerdas de lo que le dije? Sí, sabe que me voy. ¿A dónde vas? Digo, vas a trabajar en Quito. Y le digo, voy a decir, no. Me voy, dice, llamado. Me voy allá. Digo... No, el hermano lo quiso llevar a Estados Unidos. Pero no. Yo le digo, ándate, digo, ¿te quiere llevar? No, digo. Donde yo me voy, es mejor. Nadie va allá. Donde yo me voy, me voy. Que nadie va allá. Yo me voy a un lugar mejor. No fue por causa de separación amorosa, por ejemplo. Pero sí fue una serie de eventos en mi vida que fue... Que me fue llamando la atención y cuestionando mi vida. Y ahí era donde que nacía la duda, ¿no? Seré padre, seré misionero, me quedaré aquí, ¿a dónde voy? Y ahí es que conocí primero a la experiencia con los redentoristas. Y a través de ellos, gracias a Dios, a un Adviento misionero en 2000 o 2001. Los misioneros combonianos y hasta el día de hoy. Mi sueño ahorita es trabajar por la misión en el mundo asiático o africano. Pero no sé, tiene algo, algo que me está llamando al Asia. Yo pienso que es sobre todo ese aspecto de que, de que ya dos mil y tantos años y todavía Cristo no es conocido, ¿no? En algunos lugares. O no debidamente conocido allá. Yo sé que me voy a enfrentar a algunos desafíos y grandes desafíos. Pero yo tengo la alegría y la esperanza de que es con Dios que estoy haciendo un compromiso grande, ¿no? Y sabemos que Dios es fiel y yo intentaré vivir esa fidelidad también. Entonces, estoy muy alegre, muy contento. A los jóvenes que no tengan miedo, que sientan el desafío. Yo sé, y porque he pasado, que un joven cuando se enfrenta a un desafío es capaz de llevarlo adelante y ver cómo, o mejor, de descubrir sus capacidades. De saber que es posible enfrentarse a la vida en el sentido positivo, de crear. Por eso digo, joven, que no tengas miedo. Que se enfrente al desafío y que continúe. Que amen la vida sobre todo. Muchas gracias por habernos acompañado durante este testimonio. Estamos a pedir a Dios para que el ejemplo de Luciano pueda hacer surgir nuevas vocaciones para la vida misionera, para la vida al servicio del Evangelio. Muchísimas gracias a todos y ayúdenos a dar anuncio de la Palabra de Dios y a continuar con nuestra misión al servicio de todos los pueblos. Bueno, siento una gran emoción, varios sentimientos a la vez que se juntan, pero, sobre todo, una gran esperanza de que con Cristo se va a conseguir salir adelante frente a los desafíos que presenta este seguimiento de Cristo a través de la vida misionera. Hace tiempo que mi vida no tiene sentido si no estás en mí. Siento tu presencia cada paso en mi camino. Voy mejor desde que escuché tu voz. Toda mi vida cambió. Toda mi vida cambió. Voy a ser la luz. Voy a ser la luz en qualquer coração. Voy a anunciar que Cristo vive en cada coração. Voy a ser su pregonero. Voy a ser su pregonero. Jesucristo necesita a hombres decididos a morir por Él Y el mundo necesita tanto del amor de Dios La respuesta está en ti, tú tienes que decidir Y ven, ven a anunciar la buena nueva de la libertad Ven a ser la luz del mundo, ven a anunciar que Cristo vive en cada corazón Ven a ser su pregonero, ven a anunciar la buena nueva de la libertad Ven a ser su pregonero, ven a ser su pregonero Ven a ser su pregonero, ven a ser su pregonero Su pregonero Ven a ser su pregonero, ven a ser su pregonero, ven a ser su pregonero Ven a ser su pregonero, 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 ven a ser 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 pregon